Hola amigos, soy Jorge de Ferrovar y acabo de venir el mensajero. Me ha traído esta caja del fabricante Moranay. Aquí lo veis, cuchillos, cuchillicos, que se que os gustan mucho los cuchillos. Cuchillos, este fabricante para el cuello, cuchillos pequeños y para tallar. Vamos a ver lo que lleva. Nos encontramos aquí, aquí cajas vacías. Una, otra, otra. Aquí para protegerlo y bueno, pues cajas de cuchillos. Estos son, este es el Eldritch. Bueno, aquí tenemos Eldritch. Más pequeñitos. Este fabricante es que no me acuerdo lo que era. Por eso, esta caja estaba vacía para protegerlo aquí. Bueno, aquí tenemos más de colores. Vamos a dejar la cámara por aquí, vamos a verlo por aquí. Más de pequeños. Estos son los pequeños. Y estos de aquí. Y estos son los que son los de cuello. Que ya llevan el kit. Hemos pedido bastantes, tanto en cuello, que serían estos. Van en colores rojo, verde y negro. Y digamos, estos que no llevan el kit, que no llevan el soporte, el cordón y el ferroferio, pues para tallar también lo podéis hacer vosotros. Ya os lo haréis vosotros. Pues estos están en tres colores y aparte lo hemos traído en otro color más en azul. Bueno, todas las cajas estas son cuchillos de este mismo modelo. Un saludo. Un saludo.